El conocimiento público, la empresa de agua potable del Cantón Puerto López, asume su responsabilidad en cuanto al recibimiento del alcantarillado sanitario de la parroquia Salango. Los seres humanos no podemos ponernos metas, no podemos ponernos trabas. Simple y llanamente asumimos un reto, un reto histórico para Puerto López, que es el administrar el alcantarillado sanitario de Salango por primera vez. En todo caso, es de resaltar a la ciudadanía de que si existieron alguna falencia, en el transcurso de los días han sido solucionadas una parte, y la otra parte, que es justamente la del tema ambiental, va a ser solucionado en los próximos días. Es muy importante que la ciudadanía conozca, más que todo la ciudadanía de la parroquia Salango, que esté consciente y que a su vez tenga la enorme responsabilidad de poder pagar un costo que obviamente debemos indicar a toda la ciudadanía de que esto tiene un valor, un valor que ha sido aprobado por la ordenanza municipal, que es de 6 dólares con 30, que va a ser aplicado justamente en la planilla del agua potable. ¿Desde qué fechas comenzamos allá? Obviamente va a ser desde este año, porque tenemos que indicar que el tratamiento, esa inconformidad que existe de parte del usuario de Salango, de los malos dolores, va a ser contrarrestada. Nosotros estamos aquí para solucionar, no estamos para dar más problemas a los que existen. Vamos a solucionar el problema, pero esto tiene un costo, y es un costo bastante elevado. Sin embargo, repito, estamos aquí para dar solución a las cosas, más no estamos para estarnos lamentando lo que sucede, y ese es nuestro reto. Sin embargo, pedimos también la colaboración de la ciudadanía, que así como les existe un derecho, también tienen una obligación, y esa obligación consiste en pagar lo que corresponde a la tasa de alcantarillado. Estamos desde la semana pasada realizando un censo con personal de la empresa para poder tener un pleno conocimiento de quiénes están, quiénes no están. Pero sí debemos adelantarnos de que esta decisión es con carácter de obligatorio. Todos deben estar conectados al alcantarillado, al nuevo alcantarillado, una gran obra que no la tiene todavía Puerto López y que la tiene la parroquia de Salango. ¿Algo más que decir para la comunidad? Siempre dispuestos a enfrentar todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cantón, y para eso estamos aquí.